Bueno pues nada, bienvenidos a todos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 4 Y bueno, en este caso os voy a traer una partidita que está jugando con Burgos y bueno, sus amigos Y bueno, ha salido bastante bien y bueno, quisiera compartirla con vosotros para que, bueno, disfrutéis de ella también Así que bueno, os dejo con el gameplay ¡Vaya neutralizado! ¡Gracias! 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 ¡Uno menos! Están muertos Marcando blancos. Tacom, coloquen un UAV sobre mi posición. Los sensores están captando el objetivo. ¡Venid a mí! Verificación de tiempo de UAV al 50%. Un enemigo exterminado. Enemigo eliminado. Asumiendo control de protocolos... ¡Ya falta poco! ¡Háganlo oficial! Ruben ha muerto. El UAV aguarda instrucciones. UAV iniciando operaciones de vigilancia. Mitad del tiempo de visión del UAV con su oído. Dardo fuera. Todo listo para reabastecer. ¡Vamos! 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 TXD enemigo detectado. Un plan perfecto y bien ejecutado. Buen trabajo, Black Ops. ¡Médicos! ¡Vil a batirar! Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado mucho este gameplay. De ser así, no olvidarse. Dadle un like si no estáis suscritos. Suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Vamos!